Con el Giro de Italia 2024 se abre el calendario de las tres grandes carreras del ciclismo a nivel mundial. ¿Saben cuántos kilómetros se recorrerán en la Corsa Rosa? ¿Cuántos colombianos participarán? ¿O cuál es el gran favorito? 176 ciclistas tomarán partida en el Giro de Italia 2024 con el desafío de recorrer 3.400.8 kilómetros en 21 etapas, con un promedio de 161.9 kilómetros por día. El gran favorito para ganar la edición 107 del Giro de Italia es el noveno Tadek Pogacar del UAE. En el papel aparecen un peldaño abajo y no se pueden descartar pedalistas como el británico Geraint Thomas del Ineos, el francés Juliana Lafilippe del Soudal-Quickstip o su compatriota Christophe Laporte del Bismaliza Bike o incluso el australiano Ben O'Connor del Decathlon. No olvides de los colombianos, les hablo de ellos más adelante. El Giro de Italia 2024 contará con seis finales en alto, tres luchan por ser la etapa reina de la carrera, la penúltima es una de ellas con 184 kilómetros de trazado y el doble paso por el Monte Grappa con 18,2 kilómetros de escalada e inclinaciones que van del 8,1 al 17%. La pendiente es la misma que en 2014 fue el escenario de la cronoescalada ganada por Nairo Quintana vestido con la maglia rosa. Las otras dos etapas son la jornada 15 con dos premios de primera, uno de segunda y uno de tercera con escalada al paso del Mortirolo y la 16 que tiene el ascenso al paso del Estelvio, la cima copia de la carrera a 2,758 metros sobre el nivel del mar. ¿Conocen el desnivel total que afrontarán los pedalistas? Pues van a tener un acumulado de 44,650 metros y enfrentarán desafíos en tres cadenas montañosas, los Alpes, los Apeninos y las Dolomitas. Siete ciclistas colombianos tomarán salida en el Giro de Italia 2024, entre ellos el campeón de la edición 2014, Nairo Quintana, quien vuelve al World Tour como capo escuadra del Movistar, donde estará acompañado por Fernando Gaviria y Einer Rubio. La Corsa Rosa incluye al bogotano Esteban Chávez del IEF, al su achuno Daniel Felipe Martínez, quien comandará al Bora, a Jonathan Restrepo del Polticometa y a Juan Sebastián Molano del UAE. El Giro de Italia 2024 promete ser una competencia emocionante y llena de sorpresas, con un fuerte grupo de contendientes y un recorrido desafiante que va a atravesar algunas de las montañas más icónicas de Italia. Por eso, los fanáticos del ciclismo esperan ese espectáculo. Así que comience la carrera. ¿Cuál es su favorito? ¿Cómo proyectan el rendimiento que van a tener los pedalistas colombianos? Déjenme sus comentarios porque ya saben que acá no solo nos vemos, también nos leemos. Gracias por ver el video.